gracias a dios hoy por tu vida tú le diste gracias a dios hoy por tus manos por tus pies le diste gracias a dios por los deditos de los pies de las manos por las uñas le diste gracias a dios por el pelo aunque se le esté cayendo y se le esté quedando calvo le diste gracias a dios por los dientes aunque le duela le diste gracias a dios por los oídos aunque no escuches casi por la vista aunque estés medio ciego te doy gracias señor del cielo y de la tierra eran las palabras de jesús cristo era una persona agradecida con dios nosotros en la vida nos volvemos desagradecidos cuando no somos capaces ni siquiera de decirle adiós gracias por los alimentos papá dios te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos amados hermanos a la meditación de la palabra de dios evangelio de san mateo vamos a compartir hoy aprendamos a darle gracias a dios jesús nos enseña a darle gracias a dios dice te doy gracias padre señor del cielo de la tierra si debemos darle gracias a alguien es al dueño del cielo de la tierra al dueño de la vida al dueño de nuestra existencia con ese evangelio vamos a aprender todos a dar gracias a dios escúchalo hasta el final para que ustedes y yo podamos darle gracias a dios evangelio de san mateo capítulo 11 versículo 25 y siguiente oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar del libro del éxodo en aquellos días moisés pastoreaba el rebaño de su suegro jetró sacerdote de madian en cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el oré el monte de dios y el señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo voy a ver de cerca esa cosa tan extraña porque la zarza no se quema viendo el señor que moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza moisés moisés él respondió aquí estoy le dijo dios no te acerques quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada y añadió yo soy el dios de tus padres el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob entonces moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a dios pero el señor le dijo el clamor de los hijos de israel ha llegado hasta mí y he visto como los oprimen los egipcios ahora ve a ver al faraón porque yo te envío para que saques de egipto a mi pueblo a los hijos de israel moisés le dijo entonces a dios quien soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de egipto a los hijos de israel el señor respondió yo estaré contigo y esta señal la señal que yo te envío cuando haya sacado de egipto a mi pueblo ustedes darán culto a dios en este monte palabra de dios te alabamos señor al salmo número 102 vamos a responder todos el señor es compasivo y misericordioso todos el señor es compasivo y misericordioso bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga a su santo nombre bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios todos el señor es compasivo y misericordioso el señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura todos el señor es compasivo y misericordioso el señor hace justicia y le da la razón al oprimido a moisé le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de israel todos el señor es compasivo y misericordioso aleluya aleluya te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino al hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús Gracias.